Después del secuestro de la alcaldesa del municipio de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, destacó que aún no se ha expresado los deseos de dejar el cargo en la administración pública. Sin embargo, se tienen 30 días para hacerlo, pero lo importante ahora es que se recupere y puede estar con su familia, tal como lo ha manifestado la propia funcionaria. Recibí un par de ocasiones, lo que ella solamente solicitaba era la presencia de las fuerzas federales con la colindancia que hay en Jalisco, tanto en la parte norte a poniente y surfe del municipio, pero nunca hizo una petición personal de alguna presencia de escoltas para ella, la verdad es que no. Una persona muy trabajadora, muy comprometida con su municipio y siempre acompañando las iniciativas diversas. Después de lo polémico del caso y que apareciera con vida, Torres Piña señaló que la alcaldesa habló por teléfono con autoridades estatales, sobre todo con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, a quien le dejó saber que se encontraba bien de salud, pero quería tener momentos de privacidad con su familia, ante lo cual dijo no hay una presión para que deje el cargo o siga al frente del mismo. La Fiscalía de Jalisco, la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco de este hecho, y bueno, celebramos ahí la investigación que va avanzando, vamos a esperar los resultados, que vaya arrojando la propia Fiscalía. Saben ustedes que el inicio de la carpeta está en el estado, y bueno, nosotros estaremos pendientes para algún requerimiento o algún acompañamiento que se haga por parte del gobierno de Jalisco. Señaló que la alcaldesa nunca pidió seguridad para su persona, sin embargo, sí solicitó en varias ocasiones incrementar a las fuerzas de seguridad de la región, situación que se dio de manera coordinada. Sin embargo, tras el secuestro que vivió, sí tendrá acompañamiento policial a manera de prevención. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.